El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha activado el Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los Efectos del Exceso de Temperaturas. El Plan para Prevenir los Efectos de las Temperaturas ha comenzado a aplicarse el 1 de junio y permanecerá activado hasta el próximo 15 de septiembre. Su objetivo es prevenir y reducir los efectos negativos del calor. Por ello, tome nota, en esta época beba agua o líquidos con frecuencia. Permanezca el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra. Procure reducir la actividad física y evitar practicar deportes al aire libre en las horas más calurosas. Use ropa holgada que deje transpirar y haga comidas ligeras. Además, tenga cuidado con la exposición directa al sol. Use cremas y sombreros. Y aunque toda precaución es poca, también deje tiempo para disfrutar. Que los días de sol han llegado para quedarse.